La suspensión del servicio de seis líneas del metro provoca este lunes caos, aglomeraciones en paraderos del transporte público en la CDMX. Desde la mañana del sábado no operan las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son 12, ¿no? Son 12 líneas. La última, la duodécima, fue en la que Marcelo y Mario Delgado se fregaron más de 60 mil millones de pesos. Pero bueno, ahí se lo pongo para que usted sepa. Esto se da debido al incendio de un transformador eléctrico de la subestación del sistema de transporte colectivo. Ante la suspensión de este servicio, 1.4 millones de usuarios se han visto afectados por los encargados de la movilidad. Fíjense, ¿eh? Ponte las imágenes, Manto, las pasadas. Las pasadas imágenes. Ven nada más. O sea, tenemos una ciudad con semáforo rojo, evitando el COVID. Y ante esto, la solución de la jefa de gobierno fue mandar estas patrullas, ¿cómo les decían estas patrullas, chavos? Ustedes que han andado en ellas, Julieta, las Julias, ¿no? Las Julias. Mandar las Julias para que recojan gente. Imagínate, imagínate un estornudo, sería caótico ahí, caótico. O sea, imagínense ustedes nada más. Pero bueno, esto, ¿dónde está la responsabilidad? De los gobiernos anteriores, dice Claudia Sheinbaum. Pues ese es de Andrés Manuel, ¿no? No, digo, porque, vean nada más, esta es la irresponsabilidad de un gobierno que van dos incendios, ¿eh? La Comisión Federal de Electricidad y ahora este incendio del Metro y que es deslindarse, deslindarse, deslindarse.